Como ustedes ya saben, México será por tercera ocasión sede de un mundial, ahora en el 2026, compartido con Canadá y los Estados Unidos. La cuestión es la siguiente, y dejando a un lado el fútbol, que ya sabemos cómo se encuentra, eso es lo de menos. A lo que yo les quiero preguntar, compas, es, a pesar de la violencia, de la desigualdad social y económica, y entre otros problemas que existen en México, ¿debe albergar un mundial? No importa que solamente sean tres sedes, que es en este caso la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en donde supuestamente se darán diez partidos, entre ellos dos o uno de octavos de final, y creo que otro de cuartos de final, al parecer, eso es lo que andan negociando. Y también ver estos directivos que ustedes ya tienen su cola que le pisen hasta más larga, andan negociando para ver si es la inauguración en México, el primer partido, ahora. ¿Deberá o no deberá de ser albergado un mundial en estos momentos? La respuesta es no. En estos momentos no. Para 2026, les diría, bueno, quién sabe, pero... Analizando cómo depara México en los siguientes años, pues cada vez se va a poner peor. Creo que, y no es por ser mala onda, o porque la gente que le gusta el fútbol, independientemente dejando a un lado a los adoctrinados, a los que se apasionan y andan rasgándose las vestiduras como los fariseos, a lo que me refiero para los aficionados del fútbol que les encanta, que les gusta, es si realmente creen que hay infraestructura para hacerlo y hay también seguridad para albergarlo. Para los compas que ya me conocen, que saben que aquí hacemos crítica, saben que no es el momento, que no debería de celebrarse. Y la otra podría ser, y siendo muy fantasiosos, no creo que llegue a pasar, vamos a aclararlo, no creo que con esto se acabe la violencia, o que digan, por ejemplo, que ya habrá más paz, bueno, no, habrá más prosperidad económica y todo lo demás, ¿no? Pero la neta, compas, creo que lo van a usar como distracción, porque el narcogobierno, en lugar de darle solución, vamos a decir, porque se acerca un mundial ya, por lo menos el pinche pretexto, que se debería de buscar, creo que ni siquiera eso, lo único que van a hacer es tapar más el hoyo, van a tapar cualquier situación que pase en México para esos años tan complicados, que se van a volver, ¿eh? Parte por el que llegue, ya sea AMLO, el MIADOS, cualquiera de esos tres o cuatro que lleguen, van a complicar más, y el que viene, que probablemente sea un arcoindependiente, o tal vez sea un priista, o sea un panista, no sabemos cómo. Pero se van a complicar las cosas, y mientras los cárteles, mientras los corruptos, mientras el sistema capitalista siga dominando, porque el fútbol se está convirtiendo en parte del sistema capitalista, porque van a empezar a meterle un chingo de publicidad, inversión entre comillas, pero que nada más va a durar un rato, y luego la deuda que deje después del mundial, como en los Juegos Olímpicos, ¿qué va a pasar? Eso también no lo han previsto. Pero obligadamente, como al sistema, a los patrones de los narcopresidentes que estuvieron y el que va a llegar, les surge esto para tapar todo lo que está pasando en México y para hacer más negocios y enriquecerse más a costa de la idiosincrasia que vive el mexicano, son capaces de hacer mundiales o Juegos Olímpicos en México. Es la tercera vez que hace un mundial México, lo cual parece que debe ser admirado, pero la verdad no, por la situación en la que se vive. ¿Cómo carajos pueden albergar tres mundiales en una situación? Por ejemplo, en los 70 ya empezaba la crisis. En el 86 había pasado el terremoto y luego la entrada del neoliberalismo con toda la crisis económica que se hizo después de la devaluación del peso. Y luego en esta ocasión, disculpen, no es que sea una persona, vamos, fatalista. Es que es la realidad y si no la ven, pues qué mal, porque después lo van a pagar esas personas y lo van a pagar peón por negar la realidad y la van a sentir más canija. Pero bueno, para los demás compas que ya me conocen, como les vuelvo a mencionar, que ya saben, que ya piensan, pues ya saben lo que se nos espera, ¿no? Y en esta ocasión no hablaremos de fútbol. Les mando un fuerte abrazo, cuídense y saludos. Gracias. Gracias. Gracias.